No, no, no Dime corazón que hacer Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No me sale bien la vida ni en nuestro sueño Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de tenerlo Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Y dime corazón quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar solo hay de preguntarte Dime corazón Dime corazón Dime corazón que hacer Si esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Estar contigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que alegra el alma mía Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle Ay dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar solo hay de preguntarte Dime corazón No, no, no Dime Ay dime Corazón No, no, no Yeah Todo está bien No, 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 no Yo, no, no No, no No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video.